Música Ven te invito vamos a bailar, este ritmo bien a todo da, solo que no tiene nombre no, eso tu lo vas a improvisar Música Muévete como te gusta a ti, déjate llevar por el compás, improvisa tu los pasos y lo entenderás te vas a divertir Música Y todos lo están disfrutando, el baile improvisado que les traje yo, no paren y sigan bailando, con los improvisantes gozarán mejor Música Ven muñeca ya no aguanto más, ya me contagiaron los demás, bailemos muy pegaditos y que lo demás lo vamos a inventar Y todos lo están disfrutando, el baile improvisado que les traje yo, no paren y sigan bailando, con los improvisantes gozarán mejor Música 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 Música